Hola a todos, hoy os traigo este peinado, pues es un peinado para media melena, como el pelo lo tengo yo así más o menos cortito, media melena. Normalmente cuando tenemos el pelo yo me lo he cortado para ganar volumen, pero cuando lo tenemos liso pues se queda un poco más aplastado. Sí que es verdad que nos da más volumen y más movimiento el tener la melena corta, pero a veces pues nos apetece estar un poco más pomposas y tener ondas y bueno pues para salir o para diario, pero que tenga el pelo más movimiento. Así que hoy vamos a ver cómo se hace este peinado, que es un peinado muy rápido de 10 minutos y espero que os guste. Bueno ya tengo el pelo limpio, lo tengo recién lavado y yo lo tengo así de liso, entonces desenredo solamente un poco, solamente un poco porque no me hace falta mucho más. Y para el peinado que voy a hacer voy a utilizar plancha. Esta en concreto pues es de la marca GCK que tiene también infrarrojos para cuidar el pelo y demás. El truco de la plancha para este tipo de peinados es que tenga la placa redondeada en el borde. De esa manera al girar es cuando nos va a hacer las ondas. Entonces esta me gusta porque no llega a ser de pala ancha pero tampoco es completamente estrecha. Entonces me deja una onda un poquito más ancha. Pero bueno, seguro que con la que tengáis en casa, mientras tenga lo que os digo, el bordecito redondeado, os sirve perfectamente. Voy a utilizar dos pinzas de pelo para hacer las particiones. Os comento que, bueno, yo al salir de la ducha siempre me dejo protector térmico ya aplicado porque casi siempre me hago este peinado. Entonces es muy importante aplicar un protector térmico para que con las planchas no se nos queme el pelo. Voy a hacer tres particiones y la primera la voy a hacer a la altura del lóbulo de la oreja, aquí abajo. Lo que hago es dividirlo en dos y echarlo hacia adelante, todo el pelo. Y lo voy dividiendo en mechones. Que sean finitos, pero así bastante anchos y en horizontal. Bueno, el mechón en vertical, el pelo en horizontal. Entonces lo que hago es coger la plancha, aprieto y giro hacia afuera una vuelta y media. De esa manera me va a quedar una onda ancha y no me va a quedar un tirabuzón. Voy despacito como veis y queda la oncha, la oncha, la onda ancha. Repito, aprieto, giro una vuelta y media, voy despacito y queda la onda. Puedes marcar un poquito así después con el dedo y ahí veis como va quedando. Hago el otro lado igual, hacia atrás. Cuantas más veces giréis la plancha, o sea, si la giráis completamente os va a quedar un tirabuzón. Si la giráis solamente media os va a dejar la puntita hacia afuera. Pues así más o menos como lo hago yo, de como una vueltecilla y media, pues queda como tirabuzón. Yo lo dejo bastante marcado porque yo tengo el pelo muy liso y si no enseguida se me cae. Pero bueno, ahora vais a ir viendo un poco como queda el peinado. Hago la siguiente partición a la altura de la sien. Por aquí. Igual, abro en dos, echo hacia adelante y lo que hago ahora es separar el pelo que tengo liso, del que ya me he rizado. Me dejo el rizado hacia atrás y sigo. Ahora lo que voy a hacer es esta segunda partición, hacer los mechones hacia adelante. De esa manera, tengo unos hacia atrás, la siguiente partición hacia adelante y me va a crear un volumen. Porque si los hago todos hacia atrás, al final lo que se me va a quedar es una onda muy grande en todo el pelo y no quiero eso, quiero una onda ancha y suelta. Entonces la primera capa ha ido toda hacia atrás y la segunda va a ir hacia adelante. Entonces, del mismo modo, desde la raíz aplastar y ahora giro hacia adentro. Y lo hago por toda esta partición por los dos lados. Podéis ir combinando también mechones más anchos con mechones más estrechos y así queda como un poco más natural. No un rizo muy de, como decirlo, de peinada así como de peluquería o algo que nos pueda valer un poco para todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que queda lo voy a hacer en dos particiones. Voy a dejar como la parte del flequillo para el final. Toda esta parte la dejo para el final. Igual, parto, echo hacia adelante y estos últimos mechones ya van a ir todos hacia atrás. Cojo hacia atrás pero lo voy a hacer un poco hacia arriba a ver si lo veis bien. Desde la base. Y tiro hacia atrás. De esta manera también estoy levantando mucho la raíz para dar más volumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!